La vacunación priorizada a los adolescentes contra COVID-19 finalizará el 19 de noviembre próximo. Actualmente, las dosis de vacuna Pfizer disponibles en el país se están destinando de manera prioritaria a la protección de los jóvenes entre 12 y 17 años. Sin embargo, después del 19 de noviembre, este grupo dependerá de la disponibilidad de dosis en los establecimientos de salud de la institución. En la caja agregaron que la finalización de este periodo no implica de ninguna manera que no se vaya a vacunar a más adolescentes, sino que posterior a esa fecha se ampliará la aplicación de primeras dosis a otros grupos de edad que también están pendientes de iniciar el esquema de inmunización, siempre de acuerdo con la disponibilidad de dosis existentes en el país. Para recibir la vacuna, los adolescentes deben únicamente asistir acompañados por un mayor de edad y presentar una identificación. En Costa Rica, la vacunación de menores de edad contra cualquier enfermedad incluida COVID-19 es obligatoria y son los padres de familia y encargados legales los responsables. Las vacunas disponibles se han distribuido en los establecimientos de salud de acuerdo con las proyecciones de la población de adolescentes pendientes de recibir esta dosis.